46 días, eso es lo que llevan corriendo dos atletas alrededor de un colegio de Nueva York. Se habla de una media de alrededor de 95 kilómetros y medio. La carrera más larga del mundo, vamos a verla. La neozelandesa Susan Marshall y el finlandés Ash Prihanal Alto llevan 46 días corriendo una media de 95 kilómetros y medio al día alrededor de un colegio de Extra Radio de Nueva York para tratar de completar los 4.989 kilómetros de la ultramaratón más larga del mundo. Se trata de una prueba física, mental y espiritual, como aseguran sus organizadores, que nació en 1997 y que este año pone al límite a 12 corredores que aún tienen 6 días para llegar al final de su viaje.